Amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de noticias diarias. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que vengas y te suscribas a nuestro canal y nos apoyes compartiendo nuestros videos. No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más vueltas, comenzamos. Hillary Clinton critica a Donald Trump por afirmar falsamente que Google manipuló millones de votos en las elecciones del año 2016. Hillary Clinton criticó el día lunes la falsa afirmación del presidente Donald Trump en la que Google manipuló millones de votos a favor de los Clinton en las elecciones del año 2016 diciendo que el estudio desacreditado al que Trump se refirió se basó en aproximadamente la mitad del número de personas asociadas con la campaña que han sido acusados. El día lunes, Trump hizo la acusación sobre que Google manipuló 2,6 millones a 16 millones de votos a favor de Hillary Clinton en las elecciones del año 2016. Esto fue presentado por un partidario de Clinton, no un partidario de Trump. Él afirma que Google debería ser demandado. Mi victoria fue aún mayor de lo que yo pensaba. Respondiendo a su propio tuit el día lunes, Hillary Clinton, quien ganó el voto popular en las elecciones por casi 3 millones de votos, escribió lo siguiente El estudio desacreditado al que te refieres se basó tan solo en 21 votantes indecisos. Por concepto, eso es aproximadamente la mitad del número de personas asociadas a tu campaña las cuales han sido acusadas. El estudio al que Trump se refería fue una que realizó el psicólogo Robert Epstein que tenía 95 personas de 24 estados, entre ellas incluidos 21 votantes autodenominados indecisos. Estos realizan búsquedas relacionadas con las elecciones utilizando los motores de búsqueda bien sea Google, Yahoo y Bing. Luego el investigador hizo que otro grupo de estadounidenses contratados a través del sitio web Growth Sourcing Amazon usara una escala de puntos para calificar el supuesto sesgo de los artículos encontrados en la primera página de los resultados de búsqueda. Un artículo extremadamente pro Trump obtendría un menos 5, mientras que un artículo extremadamente pro Clinton obtendría un más 5. Usando este método, descubrió que los resultados de Google eran confiablemente más pro Clinton, tanto en estados rojos como en estados azules. Estos a diferencia de los resultados de los motores de búsqueda Yahoo o Bing. Luego utilizando su investigación previa de las elecciones en otros países sobre cómo los resultados de búsqueda pueden afectar las intenciones de los votantes. Epstein llegó a una estimación general de 2,6 millones a 10,4 millones de votos potencialmente afectados por el sesgo de búsqueda en los Estados Unidos. Un total de 37 individuos y entidades fueron acusados por el fiscal especial Robert Mueller durante el curso de su investigación, que duró casi dos años. Esta fue sobre la interferencia rusa en las elecciones del año 2016. Entre ellos, había varias personas relacionadas con la campaña de Trump, incluyendo el expresidente de campaña, Paul Manafort. También entre ellos, su adjunto Rick Gates y George Papadopoulos, ex asesor de campaña en política exterior. Entre otras noticias, Donald Trump se mostró favorable a un retorno al G8, contando con una reintegración de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó el martes una nueva distancia con sus aliados del G7, esta al declararse a favor de regresar al G8 con la reintegración de Rusia, esta que fue separada en el año 2014 del exclusivo club de los países más industrializados. Es mucho más apropiado tener a Rusia adentro, fue lo que afirmó el mandatario, días antes de la reunión anual del G7, la cual se realizó en Viajitz, Francia. Ciertamente podría apoyar eso, fue lo que agregó ante periodistas de la Casa Blanca. En el pasado, las cumbres anuales del grupo de las G7, que constaba con Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, siempre fueron las que un presidente de Estados Unidos podía estar más cómodo. En el G7, que se dio en Quebec el año pasado, el mandatario se fue dando un portazo, torpedió al comunicado final penosamente negociado, y en un tuit enviado desde el Air Force One, calificó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de ser alguien deshonesto y ser débil. Ahora los líderes del G7 vuelven a abrocharse cinturón, es lo que advierte Robert Goodman, director del Centro de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Johns Hopkins. Va a ser un toro en una tienda de porcelana. Los anfitriones franceses esperan poder manejarlo de un modo mejor. Para empezar, el comunicado final no tendrá la importancia que tradicionalmente ha tenido. Como una forma de evitar la situación en Canadá el año pasado, fue lo que dijo a un periodista, un diplomático francés. Trump tendrá un nuevo amigo en este G7, el flamante primer ministro británico Boris Johnson, quien está ansioso por el apoyo de Estados Unidos, mientras empuja al Reino Unido a una salida de la Unión Europea, esto que se anticipa de un peligroso sin un acuerdo. Trump ha dejado entrever la posibilidad de un gran acuerdo comercial bilateral y la Casa Blanca continuará usándolo como un cebo para tratar de obligar al Reino Unido a sacar a la compañía china Huawei del mercado del G5. La Casa Blanca afirmó que Trump y Johnson hablaron del Brexit y el comercio durante una llamada telefónica el día lunes, en la que el mandatario estadounidense expresó estar con un gran entusiasmo por unirse con el primer ministro británico. Pero como ya vieron, Macron y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, los lazos personales fuertes con Trump no necesariamente implican una amistad fácil. Aún así, Roberts opinó que los desafíos estratégicos de China y Rusia significan que los socios del G7 tendrán que soportar a Trump, lo quieran o no. No les gusta el estilo del presidente Trump, pero no puedes cambiar los hechos porque no te gusta el mensajero. La Unión Europea no es una superpotencia y todavía tiene que depender de los Estados Unidos. No existe y no habrá una escapatoria de Trump, al menos no por un tiempo. A Estados Unidos le toca acoger el G7 en el año 2020. Gracias. 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 Gracias.